Como parte de las estrategias de Granma para fortalecer el programa de autoabastecimiento nutricional, se incrementan las áreas de siembra en todos los municipios con cultivos de viandas, granos, hortalizas y vegetales. En este momento se trata de alcanzar una caballería de yuca y plátano por cada mil habitantes y se crece en nuevas áreas para el cultivo de boniato, ñame y malanga. Al cierre del mes de mayo, la provincia tiene 14 mil hectáreas de plátano, o sea, sobrepasa la cifra, y 13 mil 700 hectáreas de yuca. En esos dos cultivos la provincia logra alcanzar la demanda de áreas para satisfacer esa producción. ¿Qué estamos trabajando? Partiendo de que los rendimientos actuales de esos dos cultivos, al no contar con el paquete tecnológico, los rendimientos promedios hoy en la provincia son bajos. Por lo tanto, siguiendo las indicaciones de las autoridades en la provincia, hay que seguir sembrando. O sea, el llamado es a seguir sembrando plátano, yuca, boniato, malanga, más ñame en la provincia porque aunque existen las áreas, los rendimientos están bajos y por lo tanto la productividad no es la que se necesita. Llegar a las 30 libras per cápita de productos agrícolas a cada habitante de Granma es la pretensión de esta estrategia que busca además no tener que traer este tipo de producciones de otras partes de Cuba. Pero según análisis de los propios directivos del sistema agrícola en la provincia, lograrlo depende incluso de eliminar trabas en la comercialización. Ya las medidas implementadas para el sector permiten mayor acceso a créditos bancarios a través de la banca de fomento agrícola. Los productores pueden establecer sus propios precios de venta y las fichas de costo se parecen más a la propia localidad. Sin embargo, los eslabones intermediarios siguen haciendo inaccesibles los productos por el tema precio final en tarima, pese a que se crece en áreas de cultivos y diversificación. Una estrategia que define, que lo hemos estado trabajando en los 13 municipios, es lograr que el productor acceda directo al mercado. Y se ha demostrado que si se elimina esa cadena de intermediarios y el productor primario accede al mercado, lógicamente va a llegar con un precio inferior. Recientemente en un territorio el plátano fruta le llega a 7 pesos, acopio lo vende a 10, ¿correcto? Saca un margen comercial, pero de ahí pasó por dos bases productivas más y llegó a una placita en manos de un productor, o sea, de una persona que tiene una placita arrendada y ya ese plátano que llegó a 7 pesos al municipio ya estaba a 20 pesos. O sea, una cadena de intermediarios que lógicamente encarece y es la población quien está sufriendo. Tenemos que lograr, repito, insisto, que los productores primarios accedan directo al mercado. Acá también es prioridad el plan de soberanía alimentaria y nutricional que comprende acciones desde la base de la comunidad. Los actores productivos tienen que hacer aportes a los habitantes de las localidades donde están enclavados y para ello se insertan en los planes de diversificación para tributar tanto cultivos varios como proteínas. Catiusca León, en directo. Catiusca León, en directo. Catiusca León, en directo. Gracias.